La vez pasada yo cociné pescado al vapor. Hoy yo cocino pescado con ají morún y cebolla, un poco rindible y huevo. Primero sazonar pescado, echar un huevo, echar pimienta y así nada más. Echar macera, echar aceite al sartén para calentar, luego para freír los pescados, la salsa para cocinar, echar un poco de agua, echar un poco de sal. Y ahora echar alina. Exprimi. 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 Exprimi.